Fisiculturistas de Valledupar se destacaron en el Open Nacional de Fisiculturismo y Fitness Mr. Atlas en la ciudad de Cartagena, en donde la delegación del Cesar fue la gran ganadora del evento ocupando el primer lugar en la tabla del medallero. Todos los deportistas que fueron acá del Cesar obtuvieron premiación, arrasando nosotros con el evento y ocupando el primer lugar de las delegaciones que fueron. El evento se realizó en el auditorio de la Universidad San Buenaventura. Manuel Mancilla Rengifo fue campeón culturismo, señor hasta los 75 kilogramos. Pues es un triunfo que nos abre a nosotros las puertas y nos motiva a seguir trabajando e impulsando a todos esos muchachos que nos están siguiendo a través de los clubes que estamos formando para que se vinculen y crean que esto es posible. Le estamos abriendo la puerta a esos talentos jóvenes que apenas están iniciando en el culturismo y fitness, sean hombres, sean mujeres y que se den cuenta lo bonito de esta maravillosa disciplina deportiva. Por el departamento del Cesar participaron además John Londoño, Nicolás Montañez, David Molina, Belkis Arena, Silvio Valle, José Luis Polo, Eduard Rincón, Lewis Lara, Kelly Lobo y Lina Fuentes. Todo eso hemos venido hablando con el compañero John Londoño que está en cabeza también de la liga, de la Proliga junto con Miguel Montenegro, David Molina. Estamos nosotros apersonándonos ahora más y dándole ese motivo y esa voz de aliento a los muchachos que sí se puede, que ahora más que nunca tenemos que trabajar para consolidar este proceso aquí en el departamento. El evento tuvo el aval de la Federación Colombiana de Fisiculturismo y Fitness.